Ese fue el error más grande que hizo mi padre. Espérate, ahí no se acaba la roca. Hay solidación, pero ¿qué ocurre? La violencia, esto tiene que hacer. Venle a todos. No, pero no te lo tengo. ¿Qué ocurre? Que a los 10 años, mi hermano se cae. Y a los menos de 10 años, se la dejaba. La vacina, pareja. ¡Gracias por ver el video!